¡Traemos un recuerdo para ustedes! ¡Escúchalo, escúchalo! ¡Cómo dice! Cuánto siento defraudarte ¡Manitos arriba, ¡manitos arriba! Y no puedes despeciar Pues de pronto sé que debo dejarte No lo puedo revelar Tú te quedas tan callada ¡No bailando, 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 Che! No te explicas la razón ¡Vamos! Y te sientes por mi culpa despreciada Y sé que no tendré perdón ¡Cómo dice! Pero debes comprenderme Si me marcho ya Por tu bien has de dejar de quererme Tienes que olvidar ¡Bailando, Che! ¡Bailando, como dice! ¿Y para qué fingir cariño Que no te he de dar? Porque en mi destino está ya marcado Así es mi vida, otra vida Un amor de verdad ¡Un amor de verdad! Sus carices no son mías, lo recuerdo con dolor Sus besos no me daría si no se los pido yo Sin quererme ha traicionado, entre sueños me llamó Con el nombre de otro hombre, como si ese fuera yo Pero sé, yo sé, que me engañas mujer Que me mientes y que finges de quererme como ayer, ¿por qué? Sé, yo sé, que este golpe acabará Con mi vida y no hay una lucha que sin ti no se enfrentar Pensar que el tiempo pasó y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro él se murió, como se muere una flor Y con la espera llegó la edad y así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Él nunca se supo por qué lloraba Él nunca quiso hablar Hoy me preguntan con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién le ha robado con su partida Todo el valor de amar? De amar De amar ¡Gracias!